Todas lo hacemos posible. Hacemos posible que nuestras decisiones cuenten y que nuestras ideas brillen. Hacemos posible el darle alas a nuestros sueños y que estos vuelen alto, porque sabemos que creer en nosotras es nuestra mejor inversión y que a la hora de emprender, siempre tendremos la mejor guía y asesoramiento por parte de aquellos que siempre han creído en nosotras. Porque con Mutualista Pichincha y su cuenta Emprende Segura, juntos lo hacemos posible. Mutualista Pichincha. 60 años construyendo tus sueños.